¡Suscríbete al canal! Disculpen si lo hago muy cortito a este video, pero para la próxima les hago un video un poco más larguito. Y pues recordemos que nos quedamos la anterior vez acá. Con los méndigos gusanebrios que no... ...no pudimos matar la anterior vez. Esperando poder matarlos esta vez, ¿verdad? Ok. ¡Nierda! Quería matar este wey. A ver... Y otra vez nos vinieron a matar, que bonito, que bonito juego la verdad Que bonito juego tan estresante Osea, ahorita fue bukake como caiga, no? Vamos, concentrarte coreana, concentrarte coreana Vamos, concentrarte coreana A ver... A ver... A ver... A ver... Yeah... Cuatro... No, pero mira ese güey! Güey, si los estoy esquivando Madre tía, por favor Madre tía, por favor Madre tía, por favor ¡Ay! ¡Aguanta! ¡No, no mames! ¡Ay, güey! ¡Es neta! ¡Ah! 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 A ver, ¿qué oso? A ver, ¿qué pasa? 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 ¿Qué pasa?